Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. De acuerdo a una encuesta preelectoral hecha por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, los candidatos Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República y Enrique Alfaro Ramírez para la Gubernatura de Jalisco, tienen la ventaja de los votantes en la entidad. El estudio tomó en cuenta la opinión de 1.202 personas en 153 secciones electorales de los 20 distritos de Jalisco, y se aplicó con una urna y boletas simuladas. Informó el director del Centro de Estudios, César Omar Avilés González. Escuchemos. Fue para Enrique Alfaro de un 43.9% de Movimiento Ciudadano, por Carlos Lomelí Bolaños el 15.6% de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PT y PES, por Miguel Castro Reynoso del PRI el 14.4%, por Miguel Ángel Martínez Espinosa del PAN 7.5%, por Salvador Cosío Gaona del Partido Verde Ecologista 2.2%, por Carlos Orozco Santillán del PRD 1.6%, por Marta Rosa Araiza Soltero de PANAL 1.2%, 5.2% anuló su voto en este ejercicio estadístico, boleta en blanco fue entregada por un 4.3% y nos rechazó la boleta, es decir, no quiso participar en esta pregunta en concreto, el 4.0%. Tras noticias, la oficina de la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, informó que ella misma visitará esta semana más centros destinados a detener o albergar temporalmente a los inmigrantes indocumentados que llegan al país, esto tras el viaje que hizo hace unos días a la frontera con México. La portavoz de la Primera Dama, Grishmash, Grisham, aseguró que Melania quiere seguir atenta a cómo están los niños. Hasta aquí la información, muchas gracias, quédese en Canal 44.